Música Muy buenas, que tal? Soy Mara Martín de Marajin.com Hoy vamos a trabajar piernas, vale? Y también glúteo Vamos a usar una esterilla, vale? Y una espesita si tienes, estupendo, vale? Si no, no pasa nada, unas pesitas o algo de peso, vale? Para las siguientes series Para aumentar un poquito esa intensidad de piernas Las piernas, vale? Es un músculo bastante grande Y bueno, para trabajarlas bien Pues siempre es recomendable un poquito de peso, vale? Empezamos calentando Muy sencillo, vale? Vamos a hacer ejercicio muy sencillo Aprieta abdomen, relaja esos hombros Y empezamos calentando, eh? Suave, lado a lado Vamos saltando Acabamos estirando también, vale? Y acabamos también con un poquito de aeróbico Ya lo irás viendo, vale? Vamos a hacer una serie de ejercicios Tres series Piernas hacia adelante Empatada, vale? Calentando poco a poco Vamos subiendo tono Patadita adelante Suave, vale? Saltando Acompañando brazos Y respira Esto solamente es para calentar Vamos Rodillas arriba Patadita adelante otra vez Muy sencillos, vale? Para subir ese tono Rodilla arriba De nuevo Vamos ahí Que estamos empezando, eh? Ni siquiera Hemos empezado Estamos calentando, eh? Y esa patada adelante De nuevo Sin parar de saltar Sí Hace calor aquí Rodilla arriba A ver si el sol Lo puedo evitar un poquito Y si no, pues bueno No pasa nada, eh? Vamos a abrir y cerrar piernas Fíjate Abre y cierro Bien abiertas Esa espalda recta Controlando en el salto Si no puedes saltar No pasa nada Lo puedes hacer sin salto, vale? Primero con una pierna Y luego con otra Adelante y atrás Igual, eh? Vamos Acompaña brazos Seguí, líbrate Abre y cierra piernas De nuevo Para calentar, eh? Como te decía Si no puedes saltar No hace falta que salte Simplemente es un calentamiento Hazlo en parado Sube piernas Baja piernas Vuelve a cambiar Adelante y atrás O bueno O puedes hacer incluso Los saltitos Mucho más Pequeñitos O mucho más despacio, eh? Controlando Más Abre y cierra Piernas De nuevo Seguimos, eh? Seguimos ahí saltando Seguimos subiendo tono Calentando el cuerpo Para esos ejercicios de piernas Que vamos a hacer Trota un poquito En el sitio Lado a lado Suelta un poquito Suelta un poquito brazos Y venga, eh? Suelta un poquito piernas Y estira un poquito Ahí hacia abajo Estira la parte posterior De las piernas, eh? Coge aire Suelta el aire Y estira Ahí atrás Inclínate hacia adelante Estirando la pierna trasera Cambia de lado Estos estiramientos Nada Muy poquito, vale? Para preparar al cuerpo Ahí hacia abajo Espalda recta Y sube Estira piernas Y ahí Nos cogemos hacia detrás Un poquito Para soltar piernas Y empezar Ahora sí, eh? Con nuestros ejercicios Bien Vamos a hacer tres series Vale? Tres rondas De seis ejercicios Sí? Todo piernas, eh? Piernas y glúteos Empezamos por el primero Primera serie Muy sencillos, vale? Fíjate Pierna hacia adelante Pierna hacia detrás Sí? Pierna adelante Fíjate En el ángulo de la pierna de adelante Y en el de atrás Que son iguales Al igual que la rodilla Que no toca el suelo Vale? Y cuando llevamos la pierna atrás Igual aproximadamente Mismo ángulo en las rodillas Y con esa espalda recta Vale? Adelante Y atrás Este es el ejercicio La pierna que va hacia adelante Es la misma que va hacia detrás Por supuesto Sin tocar El suelo Vale? Lo vamos a hacer seguido Empezamos Primero Con una pierna ahí Fíjate Primero adelante Y atrás Misma pierna adelante Y atrás Vale? Vamos ahí Seguidos Esos ejercicios Abajo, eh? Bien abajo Acuérdate de apretar El abdomen Eclíbrate Y ese mismo paso Tiene que ir adelante Y atrás, eh? Buena zancada Hacia adelante Buena zancada Hacia detrás Vamos Sube fuerte Con piernas Y con glúteo, eh? Nota sobre todo Se trabaja en pierna Y en glúteo Que también se trabaja, eh? Es, eh No es que sea Un ejercicio específico Es bastante general De piernas Vale? Sigue A veces Cuesta controlar Ese equilibrio Respira Coge el aire Al bajar Y suelta Al subir Controla la respiración Unas 20 repeticiones Una repetición Sería Un pasito adelante Un pasito atrás Y ahí ya cuentas Un pasito adelante Un pasito atrás Segunda, vale? 20 con cada pierna Bien Cambiamos de pierna Suelta un poquito Vamos Seguido, eh? Bien Espalda todo lo recta Que puedas Si ves que se Que te desequilibras Hazlo de nuevo, eh? No me vale que te desequilibres Empieces a apoyar No Cuentas Una más Estamos trabajando pierna Y hay que hacerlo Bien, eh? Vamos Ahí Esas piernas fuertes Músculo grande Como te decía Que necesita Peso Vale? Para trabajarlo bien Puedes con ello Esta primera serie Lo hacemos sin peso Las siguientes ya Vamos a meter Esas pesitas Esas mancuernas Que tengo ahí Que incluso Son muy pequeñas, eh? Porque son de 2 kilitos Y no es que sea mucho Pero bueno Para empezar Está muy bien, eh? Vamos a por ello 20 repeticiones También con esta pierna Si? Venga Estamos acabando Aguanta, eh? Primer ejercicio Bien Parece que no Pero se nota, vale? Si ves que te cuesta mucho Puedes hacer incluso Menos repeticiones No pasa nada, eh? Suelta un poquito Piernas Suelta esas músculos Relájalos Vamos a por el siguiente Segundo ejercicio Vale? Primera serie Te lo muestro Y ahora empezamos, eh? Fíjate Abrimos Más o menos El chula de caderas Adome apretado Espalda recta Y una simple sentadilla Hacia atrás Acuérdate Espalda recta Como si te fueras a sentar Ahí Hacia atrás, vale? Ahí El ángulo que forma la rodilla Aproximadamente es de 90 grados No hace falta Ni bajar más La rodilla Fíjate Tienes que bajar En longitud Y nada A la pierna No Que no se te salga Ni hacia afuera Ni hacia adentro, eh? Vamos Sube bien Coge el al bajar Y al subir Suelta el aire Y nota al subir Ese movimiento, vale? Esa fuerza que haces en piernas Y que haces en glúteo Como si pisabas fuerte El suelo, vale? Acuérdate de ese abdomen apretado De esa espalda recta Y vamos Es una sentadilla, eh? Simplemente La rodilla que no sobrepase La punta del pie al bajar Fíjate Al bajar Si sobrepasas Es que te estás echando Muy hacia adelante, vale? Tienes que intentar controlar el peso Hacia atrás Ya te digo Como si te fueras a sentar Vamos, ahí Es un ejercicio Muy sencillo Un ejercicio básico, vale? Una sentadilla Lo puedes hacer con las piernas más abiertas Menos abiertas Normalmente se hace con las piernas A apertura del ancho de caderas Bien Unas 20 repeticiones De sentadillas Vamos a poner El tercer ejercicio Vale? Nos vamos a tumbar Esa esterilla Esa toalla Me voy a dar la vuelta Porque me daba todo el sol En la cara, eh? Parece que no Pero es un poco Incomodo Y bien Más enfocado al glúteo Pero igualmente Seguimos trabajando Piernas Bastante global, vale? En los ejercicios Bien Apóyate bien Y vamos A llevar cadera Hacia arriba Elevando bien ese glúteo Si? Con la pierna Extendida Primero una pierna Y primero la otra pierna Vale? Primero extiende pierna Y ahí arriba Esa cadera, vale? Este es el ejercicio Arriba Y abajo Elevando glúteo Y levanta cadera Ahí arriba Por supuesto Ese abdomen fuerte Y apretado Y esa pierna Que no se caiga, eh? Ese es igualmente Muy sencillo Relaja esos hombros Y vamos Ahí fuerte arriba Tienes que notar también La pierna que está apoyando La parte trasera De la pierna Apoyando, eh? También como trabaja Ahí No solamente el glúteo Ahí fuerte arriba Vamos Unas 20 repeticiones De cada pierna, eh? Bien Cambiamos de pierna Apóyate bien Estiéndela Y vámonos Arriba Fuerte Apóyate bien Muy cortito movimiento Nótalo, eh? Respira Eso es Bien Me están atacando las mospas, eh? Aún me quedan Alguna repetición Vamos Ahí fuerte Es cortito el movimiento Pero intenso, eh? Ya te digo Lo notas sobre todo También aquí abajo En la parte posterior, eh? Si te cuesta mucho Fíjate Subes Con las dos piernas apoyadas ¿Vale? Bien Vamos a por el siguiente ejercicio Vamos a seguir con esa sentadilla Pero esta vez Vamos a abrir un poquito más las piernas E inclinar la punta de los pies Hacia afuera ¿Vale? Ves? Hacia afuera Para implicar un poquito más La zona interior del mismo Solo Bien En esa postura Abro bien ahí piernas Vamos a bajar Y a subir Igual, ¿vale? Como si te fueras a sentar Esa espalda recta Ese glúteo hacia atrás Y vamos fuerte Hacia arriba Apretando glúteo Y apretando piernas Ejercicio también muy bueno Una sentadilla Pero es como una variante ¿Vale? Abriendo mucho más Las piernas Inclinando los pies Hacia afuera Vamos ahí Muy sencillo también Este le podéis meter Peso Bastante peso Equilibrate ahí También puedes Con las manos Hacia adelante O si no Ahí abajo Para ir a tocar El suelo ¿Vale? Coger al bajar Y al subir Sueltas el aire Eso es Controla las rodillas Bien Unas 20 repeticiones También Normalmente sube hacer 20 Ya sabes Si te cuesta mucho Puedes hacer menos Y si vas sobrado Pues incluso Te puedes hacer 30 ¿Vale? No hay problema Siguiente ejercicio Vamos a colocarnos boca abajo Aquí también vas a notar Esos brazos ¿Vale? Las manos aproximadamente A altura de Hombros ¿Vale? Espalda recta Eres una tabla Y bien Desde esa postura Vamos a llevar Ese talón Al glúteo ¿Vale? Piernas ahí extendidas Bueno Una pierna arriba extendida Y este es el movimiento ¿Vale? Flexiona rodilla Y la atiendes Ahí ¿Vale? Fíjate en mi pie Que está flexionado ¿Vale? La punta del pie Mira hacia el suelo Y esa postura Del tobillo Se mantiene ¿Vale? Lo único que hago Es flexionar Y extender Rodilla Manteniendo pierna arriba Y por supuesto Manteniendo cadera arriba Espalda recta ¿Vale? La otra pierna apoyada Sin problemas ¿Vale? Bien Cambiamos de pierna Igual ¿Vale? ¿Qué tal? Fíjate Esta postura También la puedes hacer Apoyando rodillas Si te cuesta mucho ¿Vale? Es igual Lo único que Pues bueno En vez de aguantar Todo el peso Aguantas un poquito Menos Y trabajas mucho mejor La pierna Si ves que puedes Perfectamente Que sé que puedes hacerlo No me dejan en par Las moscas ¿Eh? Es horrible Pues ahí arriba ¿Vale? Vamos a por ello 20 repeticiones Nota Como trabajan Tus músculos ¿Vale? Parte posterior De ese muslo Es lo que estamos trabajando Vamos Fuerte Eso es El resto de cuerpo No se mueve Bien Bien Hecho Vamos a por el siguiente Que igualmente es muy sencillito ¿Vale? Ahí Simplemente Subir y bajar Ahí Simplemente Muy sencillo ¿Vale? Este seguramente Lo habrás hecho Alguna vez Para esos gemelos ¿Vale? Vamos Igual Unas 20 repeticiones Vamos a abrir un poquito Puntas hacia afuera Tras 20 repeticiones Así Bien ¿Qué tal? Primera serie Acabada ¿Vale? Seis ejercicios Como ves No son muy complicados Uno más Otros menos Pero se pueden hacer Bien ¿Eh? Vale Vamos a hacer Segunda serie Y esta vez Vamos a meter Un poquito de peso No mucho Porque bueno Aquí tengo dos pesitas De dos kilos Cada una Pero bueno Tampoco queremos Mucho más Ya sabes Si tienes pesitas Perfecto Si no las tienes No pasa nada Vamos a empezar Con ese primer ejercicio Acuérdate Pierna adelante Pierna atrás ¿Vale? Vamos a A llevar las pesitas A las manos Y los brazos A los lados Ahí Sin moverlos ¿Vale? Extendidos Y empezamos ¿Eh? Vámonos Esta vez Fíjate Lo que hago es Ir cambiando Primero una pierna Luego la otra pierna ¿Sí? Hemos metido peso Y bueno Para no cargar en exceso Una pierna Lo que hago es Ir intercambiando Pierna derecha Pierna izquierda ¿Vale? Los brazos Siguen en longitud Con el cuerpo No nos eches Hacia delante Ni hacia atrás Las piernas Buen equilibrio Fuerza ¿Vale? Y lado muy fuerte Apretado Con la espalda Recta ¿Eh? Vamos a por ello Aguanta Aguanta Este es mejor Ir intercambiando Una pierna y otra Porque así no se te carga Una pierna en exceso Si amas al metido Más peso Estupendo También puedes Si tienes Esas tobilleras Esos pesitos Que te puedes poner Suelen ser de 2-3 kilos Incluso de un kilo También hay Te las puedes enganchar A los tobillos En su día Se llevaron bastante Y es un trabajo También bastante bueno Para piernas Para aumentar un poquito La intensidad Y también te valen Incluso ¿Vale? Porque Es también Jugar con un poquito Más de peso Un poquito más de carga Estamos haciendo Unas 20 repeticiones De cada pierna ¿Eh? Antes hacíamos 20 con una pierna Y otras 20 Con la otra pierna En este caso Te van a contar 40 repeticiones Pero porque estamos Con las dos piernas A la vez ¿Eh? Vamos Aguanta ¿Eh? Cuidado con ese peso Que llevas en las manos Si es bastante peso Cuidado con elevar los hombros ¿Vale? Relaja los hombros Y quiero que lleves Esa fuerza Del peso Que estás Controlando A las piernas ¿Vale? Son las piernas Las que están trabajando Las piernas Las que tienes que llevar Hacia abajo Ese peso Y elevarlo hacia arriba Con cada movimiento ¿Eh? El glúteo También está muy implicado En este ejercicio En general Es un ejercicio Muy global Pocos ejercicios Hay específicos De un músculo En concreto ¿Vale? Porque nuestro cuerpo Está conexionado Cada músculo Tiene un origen Tiene una inserción Y bueno Y bueno Están todos unidos Entonces En general Son ejercicios Bastante globales ¿No? Cuando se hace un ejercicio Eso de que dicen No, es que solo estoy trabajando La parte de cuádrices Bueno En este caso Está enfocado a ello Pero trabajas Trabajas un poco En general Todas esas piernas Ese glúteo También Bien hecho Suelta piernas Espero que hayas notado Ese incremento De pesito ¿Vale? En esta segunda serie Que ya hemos Hemos metido Los pesos Vamos a por el siguiente ejercicio Acuérdate Esa sentadilla Abre piernas Y vámonos abajo Manos a los lados Fíjate El peso Donde le llevo Intenta Llevar los brazos A los lados ¿Sí? Acuérdate Espalda recta Rodillas Que no sobrepasen La punta del pie Al bajar Míratelo Al bajar Y coge aire Al bajar Y sube Y suelta el aire Vamos Veinte repeticiones Igualmente Eso es Fuerte al subir Sigue Bien Volvemos Al siguiente Volvemos al suelo Bien En este caso Puedes usar Una pesita O puedes usar Las dos pesitas Vamos a intentar Mantenerlas Aquí ¿Vale? Para eso Aprieta fuerte El abdomen Intenta apoyarlas Aquí en los huesos De las caderas ¿Vale? Para que no Para que no se nos caigan Y bien Fuerte abdomen Vamos a subir Arriba Cadera Y a bajar ¿Vale? Ahí En este caso Lo hacemos Con las dos piernas Porque si subimos La pierna Las pesitas Se nos pueden caer Incluso Mira Me las voy a poner Un poquito más Abajo Bien Si ves que se te cae No pasa nada Las sujetas Ahí un poquito Con las manos Solo sujetarlas No te ayudes De ellas Sube fuerte Con el glúteo Y fíjate Incluso estoy Ahí apretando Un poquito La tripa Para que no Se me caigan Las pesas Ahí Nota fuerte Se trabaja En glúteo Y en piernas Controla el movimiento Ahí las pesas Las subo un poquito Para que no se me caigan Fuerte arriba Bien Si no tienes pesas Bueno Lo puedes hacer Como lo hemos hecho Al principio ¿Vale? Con una pierna Y luego Con la otra Siguiente Acuérdate Abre piernas Inclina un poquito Esas puntas De los pies Hacia afuera Brazos Ahí ¿Vale? Hacia abajo Con las pesas Vamos Fuerte Sigue Subtrair Al subir Como si te fueras A sentar Bien Ahí Bien hecho Unas 20 repeticiones Cambiamos En este caso No vamos a poder Usar las pesitas Para las piernas Así que bueno Yo las voy a usar Simplemente Para apoyarme En el suelo Es una forma También De no hacerte daño En las muñecas Cuando haces una tabla Usar unas pesitas De esta forma Pues es Es bastante fácil Acuérdate Si no puedes Apoyar esa rodilla Contraria ¿Vale? Lo que hacemos Es trabajar Esa parte posterior De la pierna Y si puedes Vente conmigo Ahí arriba Posición de tabla Y vamos a elevar Una pierna Vámonos Flexión y extendición De rodilla Sin que se nos caiga La pierna Sin que se nos caiga Ese glúteo Ni ese pecho Ni esa espalda Manteniendo la postura Vamos ahí Bien Igual 20 repeticiones Con cada pierna Cambia Si tienes para verte Un espejito O algo Un cristal Como tengo yo aquí Si se te refleja Incluso la luz Mírate de vez en cuando La postura ¿Vale? Si ves que Si crees que no la tienes Controlada Mírate Es una buena forma De De corregirte ¿Vale? El observarte Para cambiar Lo que Lo que estés poniendo mal ¿O no? Vamos Acabando Aguanta Bien hecho En este caso Las pesitas que te decía Los tobillos Es muy bueno Para este ejercicio Porque ahí Si que aumentas Intensidad ¿Vale? Al tener que estar Moviendo más Esa pesita Y vamos Con el último Ya Esos gemelos Arriba y abajo Poniéndolos de puntillas Despegando talones Del suelo Y volviéndolos A pegar Veinte En esta postura Y ahora Otras veinte Inclinando un poquito La punta Hacia afuera Igual Sí Bien Segunda serie Acabada Suelta un poquito Piernas Como ves Lo hacemos Sin mucha prisa Puedes usar Las pesitas Puedes no Usarlas Ya sabes Puedes Incluso Hacer como La primera serie Sin usar las pesitas Cambiando un poquito Los ejercicios Puedes incluso Aumentar Repeticiones Disminuirlas Si tienes Bastante peso ¿Vale? En función De lo que quieras Vamos a acabar Última serie Y luego Acabamos Haciendo Un aeróbico Para Perder un poquito De peso ¿Vale? Un ejercicio aeróbico Después de Estos ejercicios De fuerza Estos ejercicios Para tonificar Piernas Vamos a por el Último Última serie Vámonos Vámonos Tienen que salir Perfectos Esos movimientos Esos ejercicios Técnicamente Tienen que salir Bien Otra cosa Es que ya llevas Un poquito De cansancio Acumulado ¿Vale? Porque ya es La última serie Ya llevamos Casi 30 minutos Y ya te cuesta Un poquito Pero Aún así Se lleva bien Como te decía Son ejercicios Que no estoy haciendo Muy rápidamente Pero si lo estoy haciendo Bien hechos ¿Vale? Bien hechos Y controlando El movimiento Y notando Como trabaja Esa parte Que queremos ejercitar En este caso Las piernas ¿Vale? Hacemos Bastantes repeticiones Y no hay que hacerlas Tampoco muy rápidas Simplemente Como me ves Controlando El movimiento Igualmente Tienes que notarlo Si quieres aumentar De peso Perfecto Depende también De tu objetivo De lo que te quieres marcar ¿Vale? Si quieres perder peso Si quieres tonificar O si quieres Incluso aumentar Músculo ¿Vale? Dependiendo De lo que quieras Te tendrías que aumentar El peso O incluso Hacerlo sin ello ¿Eh? Sigue 20 repeticiones De cada pierna Acuérdate Mismo paso Hacia atrás Y hacia adelante Buena zancada Y buen equilibrio Fíjate que Esa rodilla No sobrepasa Ni la punta De pie Ni al llevarla Hacia adelante Ni al llevarla Hacia detrás La pierna contraria Vamos a ir Aguanta Espalda recta Vamos 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 Acabando ya Bien Eso es Controla últimas Que se que ya Cuestan bastante Vamos No hay descanso ¿Eh? Siéntelo Respira Vamos Vamos Última serie Suelta piernas Siguiente ejercicio Apenas he descansado Si te hace falta descansar Entre serie y serie Hazlo Si puedes Que sé que puedes Que es una ejercicio Muy sencillitos Vamos a por ello Segundo ejercicio Última serie Esas sentadillas ¿Eh? Le pongo un poquito de lado Igual Para que me veas La postura Vámonos Veinte repeticiones ¿Eh? Fuerza al subir ¿Eh? Fuerza arriba Sacándose culete Hacia afuera Es un arte Saber hacer bien Una sentadilla ¿Eh? Habría que practicarlo Todos los días Es una ejercicio Muy bueno Y no es fácil De hacer ¿Eh? Hay que hacerlo Bien hecho Una buena manera De hacerlo Es poniéndote Enfrente de una pared Que ya te enseñaré Algún día ¿Eh? Sin poder tocar La pared Igual Como si te fueras Agachar Vamos a por el siguiente Tercer ejercicio Estamos en medio Ya ¿Eh? Acuérdate Ese glúteo fuerte Arriba Apoyando ambas piernas Si no tienes pesas Hazlo primero Con una pierna Y luego Con la otra pierna Como te hacía En la primera serie ¿Eh? Bien Colócatelas Cuando lo tengas Hacia arriba Si ves que sé Que te caen Pues no pasa nada Ahí Las aguanto un poquito Solo tocarlas ¿Eh? Para que no se nos caigan Vamos Fuerte arriba Bien Veinte repeticiones Coge aire al bajar Y al subir Sueltas el aire Eso es Estamos acabando Ya casi Bien Ese abdomen También va fuerte Y apretado Tienes que notar Ahí glúteo Abdomen Y Parte posterior De las Piernas ¿Vale? De los muslos Los esquiotibiales Vamos a por el siguiente Acuérdate Esas sentadillas Igualmente Piernas más abiertas Y puntas de los pies Hacia afuera Inclinadas un poquito Vámonos Fuerte arriba Veinte Vamos Vamos ahí Diez más Sigue Sigue Eso es Esa espalda recta Acabando Venga Bien Siguiente Boca abajo Apóyate Ya sabes Fuertas Tomen Espalda recta Como si tuvieras Un palo ¿Vale? En la espalda Que no se puede caer Vamos Sí El resto del cuerpo No se mueve Solamente la pierna Te lo digo Porque si Cuando haces El movimiento De la pierna Cuidado Arquear La espalda ¿Vale? Esa espalda Se mantiene Ahí Dieza No quiero que Te balances Arqueando La espalda Y moviendo La cintura Cambio de pierna Veinte repeticiones Ahí también Estás notando Esos abdominales Bien Vamos acabando Aguanta Bien hecho Vamos a por el último Este ya hemos hecho Esos gemelos Para acabar Vámonos A por ello De puntillas Vamos Diez más Cambia E inclina Un poquito Hacia afuera Puntas Y otras Veinte Repeticiones Bien Últimas Diez Y con este ejercicio Acabamos Bien hecho Deja las pesitas En un lado Vamos a hacer Ahora un poquito De aeróbico ¿Vale? Muy sencillo Muy fácil Suelta piernas Y vamos a seguir Como empezamos Vamos Saltando Piernas arriba Rodillas un poquito arriba Y venga Saltando Fuerte abdomen Sé que soy pesada Con el abdomen Y venga Y venga Voy viendo El reloj Tenemos un poquito De cardio ¿Sí? Venga Arriba Rodillas Segundos Estos trabajos Son de segundos Fuerte Arriba Rodillas Saltando Aguanta Eso es Vamos Para sudar Un poquito Aquí Eso es Sigue Las piernas Apiertas Baja Rodillas Y sigue Saltando Lado Lado Baja un poquito El tono Que seguimos Lado Lado Fíjate Siguiente ejercicio Siguiente Aeróbico Sigue Saltando Junta Piernas Vamos Lado Lado Un poquito Más Intenso Salta Sigue Sigue Coordina el movimiento Bien Voy a ir aumentando Cada ejercicio Por segundos Vale Suelta Y sin parar Recupera un poquito Y sigue saltando Lado Lado No queda nada Venga Aquí hemos acabado Las series Y ahora ya simplemente Soltando un poquito Y un poquito Y un poquito Aeróbico Seguimos Con piernas Seguimos saltando Y ahora Abre y cierra Cruza Cruzante Cruzante Cruza Atrás El otro Vamos a ver bien Sigue Bien Bien Suelta el centro Otra vez Salta lado Que seguimos Que seguimos Un poquito Rodillas Arriba Son ejercicios Un poquito Suaves Con otros Un poquito Más Intensos Vámonos Fuerte Arriba Acuérdate Como en el principio Sigue Vamos 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 Bien Arriba Aguanta Son segundos Bien Suelta Sigue Abajo Sigue saltando No paramos Lado a lado Vamos Preparando El siguiente Junta piernas Y acuérdate Dos Uno Vámonos Lado a lado Fuerte Salta Más intenso Lado a lado Venga Ánimo Como si tuvieras Algo en el centro Que tienes que saltar Hacia un lado Y hacia el otro Las piernas Van juntas Si Controla la cintura Eso es Suelta En el centro Recupera Un poquito Que seguimos Con otro Intenso Igual Abri Y cierra Piernas Puedes hacerlo En el centro Puedes hacerlo Cruzado Como hacíamos Al principio Vamos Baja un poquito Al abrir Y no pares De saltar Sigue Bien Lado a lado Suave Aguanta Coge aire Y recupera Un poquito Suelta Piernas Y ahora Si Que hemos Acabado Ese aeróbico De pie Vale Porque nos queda Ahora Hacia abajo Voy a quitar el reloj Esta vez Porque si no No puedo ver bien El tiempo Colócate en tabla Y ahora Lo que hacemos Es rodilla Al frente En salto Vale Prepárate Y vámonos Salta Espalda recta Y vamos Ahí fuerte Es aeróbico En el suelo Fuerte abdomen Si Bien Vamos Vamos Esa rodilla Ahí A los lados Vale Al codo Del brazo Sigue ahí Suelta un poquito Brazos Jeje Y seguimos Vamos Estamos acabando Volvemos A esos saltitos Venga Fuerte Seguimos Quensa aeróbico Ya finalizando Un poquito Para quemar Un poquito De grasa Venga Aguanta Sé que puedes Sigue Segundos De trabajo Intenso Y no es intenso Intenso Del todo Es un poquito Solo un poco Bien Suelta brazos Suelta brazos Relaja hombros Estira espalda Queda cargado Ahí un poquito Coge aire Y suelta fuerte Relaja hombros Y ahora si Hemos acabado Ese aeróbico Completo Vamos a estirar un poquito Suelta piernas Bien Como veis Hemos hecho un poquito Aeróbico al final Muy sencillo Casi todos Dos saltos Vale Estira un poquito Gemelo Si tienes una pared Perfecto Si no tienes No pasa nada Podéis colocar igualmente Inclinando un poquito El cuerpo hacia adelante Nota como está estirando La pierna de atrás Inclínate un poquito Hacia adelante Estira pierna Y presiona la trasera Está también estirando La pierna de atrás Cambiamos Fíjate como están Mis pies Los dos mirando Hacia adelante La punta del pie No inclinamos Ni hacia afuera Ni hacia adentro Vale Inclínate hacia adelante Un poquito Estira la pierna delantera Y presiona la pierna trasera Bien Estira un poquito más Lleva el cuerpo El peso del cuerpo Hacia atrás Estiramos ahí el soleo Bien Suelta piernas Apoyamos Rodilla en el suelo Inclínate hacia adelante Al soltar Conge el aire fuerte Y al soltar Estiras Y notas ese estiramiento Voy a coger la esterilla Porque Me estoy haciendo un poquito Daño En la rodilla Cambia de pierna Estira ahí un poquito Un poquito atrás Bien hecha Un buen trabajo De pierna Estira otra vez Un poquito atrás Vamos a sentarnos Cruza pierna Y gira Abrázala Con el brazo contrario Y gira trunco Cambia pierna Crúzala Mantén unos segundos Ese estiramiento Coger aire Y al soltar el aire Estira Un poquito más Un poquito más Buen trabajo Bien hecho Flesiona la rodilla Y inclínate hacia atrás Este estiramiento También lo puedes hacer De pie Llevando el pie Al glúteo Sería el mismo estiramiento Cambia pierna Importante siempre Que estires un poquito Siempre finalizar Cada ejercicio Vas a evitar lesiones Vas a mejorar Tu elasticidad Y vas a soltar Un poquito Esos músculos ¿Vale? Igual que importante El calentamiento Cuando empiezas Bien Cógete las rodillas Llévatelas al pecho Apoya Espalda Respira Recupera Estira Una pierna Y cambia Bien Vuelve A abrazar Esas piernas A llevar Un poquito más Y estira 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 brazos Estira piernas Y sube Despacio Lentamente Inclinando cuerpo Hacia adelante Bien Abrimos piernas Sobre todo Estiramiento de piernas Es lo que más hemos trabajado Inclínate hacia un lado Estira toda la parte posterior Cambiamos Coge aire Y al soltar el aire Y al soltar el aire Estira Bien hecho Abre un poquito piernas Lo que puedas Inclínate Hacia adelante Estiramos toda la parte interior Sin que te duela Sin que te duela Pero si tienes que notar Ese estiramiento Curva espalda También Estirala Vuelve arriba Despacio Junta pies Y ahí Sigue estirando Un poquito Bien Hemos acabado Esta vez Así que hemos acabado Espero Que hayas trabajado Bien Esas piernas Espero que te haya gustado Y nos vemos En mi siguiente vídeo Vale Puedes seguirme A través de mi página web Y por supuesto Suscribirte A mi canal Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!